¿Qué es el Consejo de la Presidencia de Chiloé? Un acto protocolar que es de asunción al cargo y en este acto hay mucho tema de protocolar. Le agradezco a los alcaldes que se dieron el tiempo de venir, especialmente alcaldes como Carlos Gómez, como Juan Igerra, como Washington Ulloa, Pedro Montesino, Gustavo Lobos, que yo sé que los otros también enviaron un representante, vamos a tener alguna reunión con todos ellos en forma, digamos, más específica. Yo sé muchos temas de sus presupuestos, pero quiero también saber de ellos cuáles son sus intenciones de trabajar con el gobernador. Yo, en lo particular, sé que los alcaldes habitualmente deben pensar que cuando uno asume esta gobernación en la capital provincial de Chiloé es un gobernador de Castro. Y es por eso que acá está mi amigo Carlos Gómez y que sepan todos los alcaldes que yo voy a ser un gobernador de Chiloé. Y al hacer esto voy a tratar de que las 10 comunas tengan la misma equidad, la misma preocupación y la misma entrega de este gobernador para que saquen sus temas adelante. Tenemos, ¿no es cierto?, en la entrada principal de Ancú que cumplir con el hospital de Ancú, que cumplir con el hospital de Quellón. Quellen tuvo un desastre ahí con un incendio y hoy día todavía no se resuelve. Quinchado está pidiendo también tener un hospital con las características que se merecen. Y Castro a Gritos está pidiendo que también pudiéramos empezar a trabajar un hospital que cumpla con los requisitos para poder atender a toda la gente de la provincia de Chiloé de la mejor manera. Yo sé que teniendo otros hospitales vamos a tener más cobertura, pero también tenemos que ir especificando qué tipo de salud vamos a poder hacer en la isla, a través de marquinaria, a través de especialistas que puedan atender las cosas más complicadas y de urgencia aquí y no tengamos que, teniendo tantos hospitales, también tengamos que enviar a Puerto Montt a nuestra gente. Bueno, ¿cuáles son sus primeras actividades ya como en el cargo? Mi primera actividad, mira, yo quiero juntarme con la Armada porque quiero ver el tema del buque que tiene la contaminación y que todavía no han podido salir los peces del interior. Por ahora, hoy día en la mañana ya conversé con gabinete del intendente, ellos están haciendo todas las gestiones, no se han pagado bonos, me han llamado de Quellón y me han llamado de Cucao, hasta ayer en la tarde no habían bonos cancelados, hoy día el intendente está haciendo todo lo posible para que eso se cancele y acto seguido creo que no va a pasar de esta semana en que vamos a estar aquí en la provincia de Chiloé visitando las tres mesas de Marea Roja, Ancú, Quellón y Cucao, con el intendente, con el subsecretario, ojalá hasta en la Ceremi de Salud que corresponde, porque también el tema tiene que tener una buena supervisión desde lo que son los monitoreos, así que estamos trabajando, esos son mi trabajo puntual en estos días que ya estamos iniciando, así que son conflictos que no los quiere nadie y yo conversé muy amenamente con el gobernador Garcés en que muchas situaciones que ocurren son unas por la naturaleza y otras que tienen algún tema de falla humana, entonces vamos a seguir en la senda de lo que el gobierno anterior hizo y no vamos a dejar cosas pendientes porque en realidad que los gobiernos pasan, pero nosotros tenemos que hacernos cargo de lo bueno y lo malo de un gobierno y aquí por lo menos en Chiloé lo que vamos a atacar son los temas de conflicto. Con algo respecto a la situación de la posibilidad que va a tener Chiloé, que el presidente Piñera acaba de decir en su discurso, que se le da más poder a las regiones, que eso se va a afectar a los países. Sí, el presidente dijo que se le iba a dar más poder a los concejales, más poder a los consejeros regionales en las regiones y viene una ley que todos sabemos que es la ley de gobernadores regionales que va a ser con una elección el mismo día que se eligen a los alcaldes y concejales. Este nuevo gobernador va a ser de terreno, pero lo que pretendemos nosotros es que no solamente sea en infraestructura, sino que también el apoyo a las regiones y a la descentralización sea en que se tomen las decisiones que necesita cada territorio en la región. Y en eso, yo lo digo puntualmente, yo fui consejero cuando fue el tema de los 18 días de la marea roja, nos enviaron una persona de Santiago a pasar por sobre el intendente de ese momento y el señor Pradenas, él tomó al mando el tema, muchas veces nunca, por decirlo nunca, vinieron al territorio a ver qué es lo que estaba pasando y tuvimos la situación que tenemos. Y en eso, por eso que yo llamo a toda la gente a trabajar en conjunto. Aquí las situaciones no las puedo arreglar porque no soy superhéroe para poder cumplir con todo, pero si tengo ayuda de la comunidad, si tengo ayuda de los chilotes, muchas de estas cosas van a salir lo más rápido posible. Y en eso, les vuelvo a decir, y lo dije en mi discurso, aquí el centralismo tenemos que atacarlo también desde el punto de vista del territorio en la provincia. No todo se puede concentrar en Castro, tenemos que ir viendo cómo le damos potencia a otras comunas, como Ancú, como Quellón, como Chonchi, como Dalcaüe, que también necesitan tener un impulso para que este territorio sea más equitativo y que sea más parejo en todas las necesidades que se van a tratar de solucionar. En cuanto al tema de los poderes que dijo el Presidente de la República, también lo que decía el colega, que es correcto, hay diferentes tipos de poderes que se le pueden dar a la región y también a las provincias. Una de la otra, desde el punto de vista del derecho administrativo. Ahora, ¿cuál tiene usted que hacer mayor énfasis para darle a la provincia de Redengamo una mayor autonomía, por ejemplo? A mí me gustaría, desde el punto de vista, mira, recursos llegan. Y entonces, lo que tenemos que hacer hoy día, primero, que esos recursos lleguen y se utilicen de buena manera. ¿Y cómo? Con mayor fiscalización. ¿Y quiénes pueden tener mayor fiscalización? Los que son elegidos popularmente por la comunidad. Entonces, hay que tener más atribuciones en fiscalizar en el tema de los concejales, en el tema de los consejeros regionales, en el tema también la misma fiscalización que tienen que hacer los alcaldes. ¿Por qué? Porque al final los recursos que se invierten a veces se diluyen, porque no hay una buena fiscalización y porque muchas de las empresas hoy día, cuando tú no le marcas bien las reglas del juego, muchas veces se ocupan recursos que no corresponden. Mira, los planes reguladores, como te digo, aquí está el alcalde Carlos Gómez, él sabe que es fundamental tener un plan regulador, ¿no es cierto?, actual, para que los que quieren invertir en una comuna o los que quieren tener infraestructura pública, sepamos cómo y dónde movernos y en qué situación está el territorio. Nosotros hoy día hemos tenido infraestructura para hacer hospitales, para hacer ser fan, para hacer escuelas, pero ¿qué nos encontramos? En que en el territorio no está demarcado cuál es su función. Se nos demoran muchas cosas, al final se diluye todo lo que queremos hacer, porque nos vamos en trámites por lo menos uno o dos años en que tenemos que dejar el terreno en las condiciones que tienen que tener para hacer un buen proyecto. Y lo otro, mire, tenemos muchos ejemplos, y aquí deben haber gente y medios de varias comunas. Tenemos ejemplos donde un proyecto ingresa con un fondo de 4.000 millones y al final, para terminarlo o para que se logre que eso se concrete, llega a 7.000, 8.000 millones. Es mucha plata, es mucha plata. Y tenemos ejemplos como el internado en Quinchado, como el liceo en Curaco de Vélez, que comenzaron con 4.000 millones y hoy día para terminarlo ya vamos en 8.000, en cerca de 8.000 millones. Entonces, pucha, yo lo que pido es que los profesionales que estén, todos los que trabajamos en el servicio público, cuidemos los recursos, a Chiloé le llegan recursos, habitualmente, presupuestariamente estamos bien en el FNR, los recursos que llegan y se utilizan. En las municipalidades también, lo más probable que hay muchas municipalidades que le llegan más recursos que municipalidades de otras partes del país. Pero qué pasa si no lo hacemos como corresponde, los recursos son finitos, se acaban. Entonces, muchas de estas situaciones, si tenemos profesionales involucrados, si tenemos la gente que sea también parte fiscalizadora, podemos ahorrarnos y al final podemos estar todos satisfechos desde que la obra se aprueba y que se ejecuta de buena manera. Si no es así, vamos a seguir invirtiendo recursos, van a seguir llegando recursos, pero al final vamos a tener una cantidad de obras que no tienen terminación. Tenemos hoy día votados dos, ese FAM, uno en Talcagua y otro en Chonchi. Eso ahí es plata mal invertida. Y yo lo dije, la plata tiene que ir con una mirada social, mirada a la gente. No nos puede pasar eso en Chiloé. Entonces, si autoridad hay de ese tipo, también yo quiero decirle a todos en que también en el tema de ese tipo de situaciones deben haber responsables. También debe haber gente que no fiscalizó, que no hizo el trabajo como corresponde. Y en eso yo quiero que seamos bien conscientes. Los chilotes y la gente que viene a vivir acá y viene a aportar, háganlo como corresponde. No pido más que eso. Para que tengamos una comuna en que si los recursos que tenemos sean bien utilizados para la gente y que en el fondo la infraestructura sea al acorde, pero siempre pensando en las personas. Bueno, que si comenzamos con don Carlos Gómez, nos mencionaba acerca del tema de la leyenda sanitario. Hay un problema no se pudo en prácticamente todas las provincias de Chiloé, pero hay algunas comunas como Ancud y Talcagua que están muy, muy complicadas con eso. Mira, yo te puedo contar que aquí hoy día también insto a los alcaldes a que con este nuevo gobierno gobierno de Piñera y en su gobernación provincial puedan volver a reencantar a los alcaldes en la función de la asociación de municipalidades. Hoy día no tenemos a los 10 alcaldes en una sola asociación trabajando por un fin común. Hoy día tenemos una asociación donde está Carlos Gómez con la comuna de Ancud, está el don Juan Ingerra con la comuna de Alcagua y está don Gustavo Lobos con la comuna de Kemchi. Esto es zona sur, tema relleno sanitario provincial. ¿Qué nos dice eso? Que hay otras 7 comunas que tienen que ser partícipes de este relleno sanitario provincial. ¿Por qué? Porque cada vez si invertimos dinero acá, la basura de toda la provincia va a estar incorporada en esto. Y todos tenemos que tener, así como digo, que todos tenemos que tener la misma equidad en que tengamos los mismos recursos, también tenemos que tener la misma responsabilidad con nuestra basura. Entonces, si es que alguien va a hacer un relleno sanitario y las otras comunas no van a aportar a que ese relleno sanitario funcione, no sirve en la provincia de Chiloé. Yo estuve antes de, como en mi labor de core, hace pocos días en La Laja, que está en Puerto Vara. Y ese relleno también ha tenido los problemas que tienen los rellenos, pero hoy día funciona. Y funciona bien, pero funciona porque hay una comuna que dice, tráiganme la basura aquí y yo la voy a manejar de la mejor manera. Porque creo que a nadie le gusta tener la basura atrás en la casa, pero sí tenemos que ser conscientes que de la basura tenemos que preocuparnos, que es una labor de todos, no de las autoridades. Y en eso, yo, el compromiso que tiene Ancú, que tiene Dalcaue y que tiene Kemchi, me da satisfacción, porque si vamos a tener que buscar otro terreno que ya no es Castro, porque Castro ya dijo que no su consejo, y esas platas están disponibles en un banco alemán para que se haga el relleno provincial de Chiloé, son cerca de 10.000 millones para ese proyecto, más todo lo que hay que invertir en temas de maquinaria, y es por eso que lo que pretendemos es que tengamos una autoridad cohesionada para que resulten estos temas como el relleno sanitario. O si no, al final sabe lo que va a pasar, que vamos a tener vertederos ilegales, porque aquí viene una ley que nos dice que los vertederos ya no pueden seguir, y al final vamos a tener vertederos ilegales por muchas partes de la isla, o de las islas, y eso, ni como autoridad ni como vecino, me gustaría que pasara en esta provincia. ¿Cómo está la universidad? ¿Qué pasa con la universidad para Chiloé? La universidad, yo estuve, mire, está con vacaciones el rector, el señor Garrido, nosotros tuvimos una conversación hace pocos días cuando me nombraron de gobernador, cuando me llamaron para nombrarme, y le dije que la prioridad de este gobernador, y creo que la prioridad de muchos estudiantes chilote, es que eso que ya está aprobado con presupuesto, hoy día se ejecute lo antes posible. Esta ejecución igual se va a demorar un tiempo, lo que sí tenemos que trabajar nosotros, que paralelamente, como se puede ir trabajando la infraestructura de este campo universitario, nosotros tenemos que modificar, por eso que yo he llamado por algunos medios en las entrevistas anteriores, que yo voy a tener un consejo asesor, donde va a estar la comunidad, y van a estar también algunos invitados desde el mundo privado. ¿Por qué? Porque quiero que esa gente hagamos una carta GAM, sepamos lo que queremos para Chiloé, cuáles son nuestras prioridades, y sé que dentro de las prioridades va a salir la universidad, y con la fuerza de todos los alcaldes y de todas las autoridades, vamos a trabajar para que se concrete. Pero también tenemos que decir que nuestra provincia ha ido cambiando, las prioridades son distintas. Hoy día nos ataca una marea roja, donde los pescadores artesanales tienen que diversificar. Conversábamos en esta misma mesa con la gente de la macha, con los mascheros que tienen el tema de la marea roja, ellos ya tienen que ir pensando en que no pueden vivir solamente de la macha, no pueden vivir solamente de que la macha le va a dar la sustentabilidad para mantener a su familia. Hoy día, ¿qué tienen que pensar? En que empezar a buscar alternativas en el mismo territorio, donde pueden hacer temas de turismo rural, temas de emprendimiento, pueden buscar otros productos que pueden trabajarse, y eso con la ayuda del gobierno y con la ayuda de nosotros podemos armar ese tema. ¿Por qué? Porque si no, al final, todos los años vamos a tener a la misma gente, a las mismas familias complicadas, y no le vamos a dar ninguna solución a largo plazo. Los bonos sirven en una situación puntual, pero no sirven para que la gente pueda vivir de eso. Yo no creo en que la gente pueda vivir de bonos, sirven porque a veces hay situaciones en que la naturaleza nos ataca fuertemente y no tenemos dinero fresco, a veces, o programas que están destinados a prevenir eso. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy día va en esa línea, y la universidad prioridad, igual como la CIAT, hablé con el general Cádiz, le aprobamos en el último consejo en frutillar recursos para el GOPE que tiene en Puerto Montt, y lo que la conversación fue que tuvimos es que este año tiene que concretarse la CIAT en Chiloé, pero no concretarse como una alternativa de traer camionetas y traer algunos carabineros para que tengan un turno. Lo que tenemos que lograr es que esta CIAT sea definitiva. Y tenemos espacio, tenemos espacio ahí en Degán, si el carabinero quiere hacerlo, lo podemos hacer, y eso vamos a buscar los recursos en el gobierno regional. Hay un compromiso cuando vino el general Villalobos en Keylet, en que el gobierno regional, si es que incorporaban recursos para esa CIAT, y vamos a tener el apoyo de ellos para que se concrete. Lo que sí, el proyecto tiene que hacerlo carabineros, y tiene que tener el R.S. correspondiente para que puedan obtener los recursos. ¿Honor, Chiloé, región, o es un sueño solamente en el alcance de la Ordovera de algunos ciudadanos? A ver, yo quiero ser bien responsable, creo que si uno habla de Chiloé, región, para todos, desde el punto de vista de lo que conlleva mentalmente a pensar, uno dice, podemos tener muchos beneficios. Yo creo que para lograr, y quiero ser responsable en esto, no hay ninguna región que se haya concretado en menos de 15 años. Y es por eso que lo más probable es que en un periodo de 4 años no logremos poder concretar eso de Chiloé, región. Lo que sí, paralelamente, podemos trabajar con otras iniciativas, que también lo ha dicho este gobernador, en algún momento como consejero regional, podemos trabajar paralelamente para en algún momento tener región, tener la rentabilidad social y tener las autoridades que estén asentadas en una provincia para trabajar en ese tema. Podemos ir trabajando Chiloé, región, por un lado, y también podemos ir trabajando en una zona franca económica, que yo lo he pensado harto, hemos analizado, hemos buscado información para que esta zona franca sea una zona franca económica, que la gente no piense que es un nuevo mall donde van a comprar perfumes más baratos o donde van a llegar autos que no son los mismos autos que llegan hoy día de todas las partes del mundo, sino que es una zona franca económica donde al que invierte en agricultura, en pesca artesanal y en turismo, nosotros le podamos inyectar recursos en ese sentido y poder evitar que paguen que algunos impuestos que son derivados de maquinaria o de algunas cosas que necesitan para eso, y eso puede ser un beneficio. Y esa zona franca puede tener una mirada de que si lo hacemos bien, después podemos tener algunos subsidios en temas de calefacción, en temas de energía como la electricidad, en temas de cancelación de agua, pero eso es lo que tenemos que analizar en conjunto. Yo no me cierro a nada, pero también todas las cosas se hacen con responsabilidad y en los tiempos que uno sabe que pueden materializarse. Yo no le puedo decir a la gente que le voy a hacer, como gobernador de la provincia, una región en cuatro años, porque la región que más se ha demorado son 15 años en lograr que se ejecute una situación de esas características. ¿Cortar la cinta del canal de Chacao? ¿Cortar la cinta nos gustaría? A ver, lo que sí es importante es que en el gobierno del presidente Piñera nosotros fue lo primero que se dijo que el puente del canal de Chacao iba sí o sí y no había ninguna posibilidad de bajar este megaproyecto. Lo bueno es que también hay que decir que el gobierno de la presidenta de Bachelet siguió en la misma postura, siguió con los procedimientos y hoy día ya tenemos alguna infraestructura en la roca remolino y es por eso que ya estamos pensando en que esto se va a concretar. Pucha, ojalá se termine en cuatro años. Si no termina en cuatro años, lo más probable es que nosotros queremos que lo corte la cinta alguien que nos representa y que representa al Chile babo. Porque lo que pretendemos es que no solamente sea el gobierno de Piñera, sino que tengamos un gobierno más, por lo menos, de aquí en adelante. ¿El Bypass es un sueño o no? No es un sueño. ¿El Bypass... No, el Bypass hoy día, yo voy a ver toda la información, vamos a trabajar con los ministerios, especialmente con el ministro, porque aquí creo puntualmente que hubieron situaciones en que deberían haber tenido mayor preocupación desde el punto de vista de lo patrimonial, pero desde el punto de vista de lo que necesita Castro y lo que está pidiendo la comunidad. Aquí, en lo patrimonial, yo comparto todas las conservaciones y que se busquen todas las situaciones y no dañar absolutamente nada en ese tema. Pero creo que cuando apareció esto, deberíamos haber estado con mucho más horas hombre ahí para que eso se solucione y pase todos los canales que corresponden, porque lo tema patrimonial tiene que resguardarse, pero no podemos parar una mega obra que va a beneficiar a muchos y que hoy día por situaciones puntuales de patrimonio estamos parando algo que ya se estaba trabajando, o sea, ya se había iniciado. Si esto hubiera aparecido antes de iniciar obra, yo le digo que podemos tener más plazo para esto. Pero hoy día, como lo he dicho, no tenemos tiempo para conflictos, no tenemos tiempo para renciller, no tenemos tiempo para que no solucionemos los temas. Hoy día hay que empezar a trabajar desde ya, porque esto se solucione y si hoy día nos dicen y nos resuelven rápidamente el tema de lo patrimonial que está ahí, prácticamente al tiro la empresa ya tiene que venirse con sus maquinarias para que comience nuevamente la obra. Gobernador, con respecto a cómo se va a trabajar también el nuevo gobierno, el gobierno de Keine y Chau. ¿Perdón? En el hospital de Keine yo creo que hay temas avanzados. Ahí yo creo que lo que ha estado pasando con el hospital de Keine es que como pasa habitualmente, y eso no voy a responsabilizar a nadie, pero cuando hay un siniestro o hay una desgracia, habitualmente cuando se hace algo provisorio, queda definitivo. Y eso es lo que nosotros pretendemos con el hospital de Keine, que eso que fue en algún momento provisorio y que hoy día sirve, que no sea como lo que pasó en el terremoto con el hospital de Castro, que en su momento fue algo que enviaron para una situación puntual y pasaron 30 años o más en que eso no se hizo ninguna inversión en ese hospital. Gobernador, respecto al tema de poder conectar o construir un puente en el canal de Dalca, ¿que también se va a trabajar sobre eso? Mira, en el tema del puente puede ir paralelo a lo que nosotros vamos trabajando. Como dije, no me cierro a nada. No me cierro a nada porque yo creo que las autoridades que van a llegar igual tienen la preocupación que deben tener la gente que vive en Quinchado y Curacobele. Pero lo que vamos a trabajar hoy día puntualmente y concretamente es el subsidio marítimo para los transbordadores que están pasando y ese subsidio pueda estar todo el día, no solamente en un lapso del día, sino que esté todo el día para que la gente no tenga ese costo que tiene diariamente para pasar a ir a trabajar o ir a volver a dormir a su casa. Nosotros lo que nos vamos a poner, ya estuvimos en contacto con el alcalde Don Washington Ulloa que hizo una reunión... Exactamente, Gobernador, se reunieron las tres municipales de Dalcaue, Curaco de Vélez y también Quinchado. Y ahora también se sumó la alcaldesa Clara Lascano de Chaitel para lo que es la conectividad a subsidio de 24 horas del canal de Dalcaue. Sí, y hablé también con el alcalde Don Washington Ulloa, me dijo que esa reunión ya se hizo con alcaldes y concejales, también me parece que había gente de la empresa, y hoy día lo que pretendemos es que no solamente se gane por un lado en temas de cuando hay un tema privado, sino que gane la comunidad. Y en ese ganar la comunidad, si logramos el subsidio, quiere decir que hemos logrado algo en beneficio de la gente que vive en Quinchado. El otro también, el sector de Pintel y Vuelacuna de Chonche, aún no ha sido retratado, lo que es el barco, insiste en que toda la comunidad, algo que fue inconcluso, el gobierno que acaba de concluir. Sí, lo dije, yo voy a tener una reunión con el Gobernador Marítimo, este Gobernador me va a dar toda la información que tiene sobre los procesos que ya han estado funcionando con este barco, porque hubo una primera etapa donde ya se sacaron peces que estaban en el interior, queda toda una bodega que está hermética con muchos salmones ahí, y ahora el Gobernador, dándome esa información, yo al tiro agendo una reunión con la gente de Pilpilehue para que, si es que tenemos algún plazo, que eso se haga lo antes posible. ¿Otro Gobernador también? Se ha estado trabajando también el tema de la altura también respecto a la iglesia, que es patrimonio de la humanidad de Castro. ¿Usted también va a trabajar de manera conjuntamente con el municipio y otros actores? Sí, mira, estuve en varias reuniones en la zona típica, uno de los puntos primordiales es que el plan regulador de Castro se actualice, que pronto tengamos un plan regulador como corresponde, y dentro de ese plan regulador sé que de los temas principales está a la altura de la iglesia, donde la infraestructura que tiene que llegar no sea, que tenga más altura que nuestro templo patrimonial, y es por eso que sé que están las prioridades, pero es parte de la municipalidad que su plan regulador lo active y lo actualice, y yo no voy a tener problemas en que eso se respete y que muchos de los servicios públicos que tienen que ver con eso. En resumen, hay un departamento patrimonial que trabaja también al alero de esta gobernación provincial, vamos a trabajar para que eso se cumpla y para que también la gente que está y que vive en el casco histórico de Castro, esté tranquila y que no se va a declarar ninguna zona típica, sino que creo que la municipalidad ya quedó claro con el departamento patrimonial de que eso se va a hacer después de tener el plan regulador correspondiente. Bueno, ¿cuál es la palabra simple sobre la institución de Chiloé? Mi palabra simple es una minga social para Chiloé, y en esta minga todos los chilotes saben lo que significa, necesitamos ayuda, compañerismo, solidaridad, trabajo, y es por eso que y esto a todos los chilotes es que en esta sola palabra de la minga nos ayuden a sacar adelante todos los problemas que diariamente sufren la gente más desconectada y la gente más desposeída de Chiloé. Así es, esa minga es la que queremos hacer con todos, no van a haber discriminaciones, la gente sabe, las autoridades saben de mi trabajo, saben lo que he pregonado y en eso quiero que me cobren la palabra, porque yo no tiene que ser solamente palabra, sino que hay que tratar de traducirlo a hechos. Y eso se va a concretar y hoy día ya estaban invitadas todas las autoridades de todos los sectores, sin ninguna distinción, para que me acompañen a este gobernador en el inicio del proceso del nuevo gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¡Gracias!